En el Museo Histórico Nacional de Santiago se inauguró la muestra de Andacoyo, amborotipos de Mauricio Toro Goya, iniciativa que pretende preservar la historia religiosa de la comuna a través de la conservación patrimonial. En la inauguración se encontró con la asistencia de diversos representantes de la comuna de Andacoyo, entre ellos los representantes de los bailes religiosos. Instalarlo en el kilómetro cero de Chile, en el lugar más importante del IJ, donde se cuenta la historia del país, que eso es trascendental para cualquier comuna, para cualquier lugar de Chile. Nos abre la posibilidad de ser parte de la historia de este país, un pueblito pequeño como Andacoyo, pero parte de la historia de este país. Es como poner a Andacoyo en el lugar que se merece. Estamos hablando de cerca de 500 años de historia, puesto que el baile chino barrera, número uno, es el baile más antiguo de Latinoamérica. Entonces, obviamente que los caciques, los jefes de baile, la gente de los bailes, obviamente que ellos estaban muy interesados en que su historia pudiera ser representada, y qué mejor hacerlo con una exposición fotográfica, con esta técnica. Esta exposición es una muestra de la apertura que ha tenido el sector minero con las comunidades, apoyando el rescate patrimonial y también haciéndolo accesible al país. Miren, sumarse a nuestra colección de fotografías, que consta en más de 200.000 imágenes. Y son fotografías que datan desde 1840 hasta nuestros días. Entonces, toda esta producción de Mauricio Toro Goya, que es una producción contemporánea, pero recurre a una técnica antigua del siglo XIX, pero además rescata lo que es la fiesta de Andacoyo, lo cual tiene un doble valor. El rescate de la técnica y el rescate del patrimonio inmaterial, que significa el baile de los chinos. Estamos muy contentos de invertir en asuntos que sean importantes para la comunidad. Personalmente, estoy muy contento de haber aprendido de la tradición, así como también del estilo fotográfico de la muestra. Es muy importante para la comunidad, por lo tanto es muy importante para nosotros también. Las fotografías de esta muestra fueron tomadas hace cinco años, y en ellas integrantes del baile religioso son los protagonistas, quienes fueron retratados a través de una antigua técnica denominada ambrotipo, que hace 150 años fue utilizada para fotografiar a algunos integrantes de bailes religiosos de aquel entonces. El tipo de iniciativa que nosotros apoyamos y queremos que se repitan a futuro en el sector minero, porque nos parece muy importante que el sector minero logre mejorar su inserción con la comunidad local. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de octubre en el Museo Histórico Nacional, y luego se va a trasladar hasta La Serena. Se exhibirán reproducciones de la técnica y dos ambrotipos originales, que se irán alternando cada siete días para así colaborar con su conservación. Conjuntamente se presentarán objetos utilizados durante la fiesta de Andacuyo, como la vestimenta del baile barrera número uno, el más antiguo de Chile, instrumentos presentes en la ceremonia y también una virgen regional a modo de altar.